Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan chicos, vamos a continuar con nuestra guerra dentro de esta nave espacial Que no sabemos qué chucha puede tener Fíjense por allá ¡Vieron eso! ¿Vieron eso? Ya hemos vivido esto, así que... Fuego... Explosión Primero una, luego la otra Explosión, fuego Es demasiado grande como para... Aquí nada más, no creo que me lleguen las balas Ok... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé... ¿Es Verand all right? Liam, ¿qué estás haciendo aquí? No, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Calot no preguntó algo. Él me lo derro en aquí, igual que nosotros. Nosotros solo trabajamos. La mitad del barco es nuestra herramienta. Espera, ¿Cala capturó usted para arreglar esto? Quisiera nosotras, pero este barco está deslizando. Es un accidente. Tiene que volver a escavaje, solo para mantenerlo. Así que nos dejó a trabajar. Seguimos a la caída de la caída de la caída. Quisiera nosotras. No entendemos que estos piratas han ido después de la iniciativa. Él no es suficientemente. Todos está manteniendo él, todos van a pagar. El ship se volvió y nos despedimos. Seguimos inteligentes en ese momento. Hemos ayudado a llegar así, y necesitamos más. ¿Puedes abrir la puerta? Creo que Dace estaba trabajando en los sistemas antes de todo esto sucedió. Hang on. Tengo el sobrevuelo, pero necesitamos poder. Falta en su lado. ¿Puedes abrir la puerta de tu lado? Ponle la puerta de tu lado. 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 Ugi, ¿puedes abrir todo eso? Curiata, ¿puedes abrirles un camino? Permítame. Tengo un problema. Dace dice que el sobrevuelo solo se prende la caída de la caída. ¿Puedes abrir la puerta de tu lado? No. 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 Tengo el otro lado. Si, ya volvió a la normalidad. Bueno, señoras y señores, tu vehículo de descanso estará cerca del aerolíquo. Eres viejo. El Tanner se evacuará, pero no podemos tener Callit nos chasing. ¿Dónde está? Control de engine. Paso donde se mantuvieron los captivos. Bien. Final stretch de poner un stop en Callit. Después de todo esto, tengo una cosa que decir. Estoy orgulloso de todas nuestras personas, Pathfinder. Vamos hacer esto. Bien, lo llevo. Lo llevo y te destruiré donde vivas. Mi teléfono nunca va a acabar con esto. ¿Qué está encomendando? Ponlo a la derecha, ¿no? ¿Systemos de aceleración? Ja, 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 ja. Descubriré. Yo podría estar volviendo a este plan, Liam. Sí, yo también. No te portes mal, maldito desgraciado hijo de la verga, porque te va a matar. Gracias. ¿Dónde está? Así fue una aceleración decomitada de la Catedra. Ellos no importan. Ellos romen a la gente hasta que funcionen, y es usar las personas para robar más. Tenemos que robar una llamada. Se pusieron el poder a abrir las puertas diante. Espero que no tienen pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos? No. Regresamos, solo como la iniciativa. Puedes un barco, llévalo con disparos y todavía estoy desrespecado. Bien. ¡Bien! No tiene que bajar así. No hay nadie que tomara nada de mí de nuevo, Pathfinder. Te mataré a mí mismo. Los canons tienen un pet. Y una shield que se saca directamente del coro de drive. Espérate, intentaremos hacerlo. Tienes una fuerza. Acabamos la consola de margen. Hacaremos esta shield una vez a una vez a una vez. Hacemoslo, Pathfinder. ¡Vamos a la consola! ¡Reinforcaciones! ¡Ahora! Tus armas son nada. ¡No puedes tocar a mí! ¿Qué puedo tocar? ¡Vamos a la consola! ¡Vamos a la consola! Yo creo que... Creo que uno de los que más me molestan de aquí es... Es ese. ¡Vamos a la consola! ¡No puedes tocar a mí! ¡Vamos a la consola! ¡Ah! ¡Esta es la consola! ¡Es todo mi! ¡Es todo mío! ¡Es todo mío! ¡Tenía que matar a ese tipo porque si no... ¡No puedes tocar a mí! ¡Tenía que matar a ese tipo porque si no... El progreso de Pirateos está arriba, fíjense. Me tengo que quedar acá todo el rato, no hay nada que pueda hacer. Consigue un calote, deja de ser una amenaza. Encuentro el punto de acceso, dice. Lo saca toque. Tengo que mantenerme en esta posición. Solo caiga y muere. En cierto modo son fuertes, ¿sabes? Pero no piensan en eso lo que pasa. Ese es el problema que tienen. No estás luchando, no eres nada. Y al no pensar, la cagan. Ahora tengo que recargar balas, porque... Volvamos a la rueda. Drivecorp, redirectado. Esa es su shield. El shield de Calut está abajo. ¡Va a él, Pathfinder! Entonces ya está, ahora se le cayó el escudo. Se le cayó el escudo. Ahora el hijo de perra ya no puede hacer nada. No, 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 no. ¡Todos! ¡Muyen! No puedo decir que no es fuerte porque sí lo es. No puedo decir que no es fuerte porque sí lo es. Pero yo lo maté. Pero yo lo maté. Se desenvía la señal de evacuación. No puedo decir que no es fuerte porque no es fuerte porque no es fuerte. Y no vamos. No digas que un escudo de stock puede ser maglock así. No lo maté. No lo maté. No lo maté. Tranquilo y tranquilo. Todo bien, Augie. Tenemos todos fuera justo en tiempo. El interior de ese barco es seis tipos de irradiación ahora. Espera. Alguien quiere decirle adiós. Gracias, Liam. No esperaba... ... lo que sea. Te dieron mucho problema en tu propia. Tal vez. Pero es bueno saber que tus amigos van a venir. Y sus amigos. Nosotros vamos a encontrar las personas donde necesitan ir. La mayoría quieren venir a Pedromos. Varan dice que podríamos tener algún angara. Es buena noticia. Nem bills de dolor. No detúes. Chicuramos mucha tiempo para mantener a todos un rato. No detúes. Llegamos a tener muchas. Lo escuchado, Pátfinder. Liam. Devolvermos a las cartas. Si es demasiado com tricky por este libanho. De verdad no es para agradecer. Un poco de difícil, la verdad. Un poco de difícil. No vuelvas a cagarla. No vuelvas a cagarla. No vuelvas a cagarla. No vuelvas a cagarla. Suvi, play the full distress call from Podromos. Rise away. This is the initiative outpost Podromos on EOS. We're in need of assistance. Tempest, this one is for you. We've got hostiles inbound. No ground activity, but there soon will be. Pathfinder, we need you. Going dark until it's resolved. We're not giving up EOS again. Out. That's the last we heard. Nothing else? No rider. But also no alarms. The orbital buoy isn't showing any major traffic. Bradley's military, all about the prep. I bet it's a brownout to present less of a target. Could use more information than just hostiles and the worry of escalation. Could be he's worried it's not a simple attack. If someone's willing to risk attacking Podromos, your first outpost. They're trying to make a point. Keep the nav fresh. I'll be on the bridge soon. Understood. I'll be on the bridge soon. Podromos. No sé si Podromos es en EOS, la verdad. No sé qué quedó ahí. Porque por algo me lo marca como que si quisiera bajar de nuevo, la verdad. No lo haría porque, para qué, pero... Nada. Esta es la lata de estar inspeccionando nuevas weas, weas, que tienes que ir planeta por planeta. Viendo a ver si encuentras alguna mierda. O sea, depende de mí. No digo que sea obligatorio, pero... Dire No. Viendo a ver si loui. No sé si esto. Yo os encontré algo. Linda, realmente le puede sacar algo a estas cosas. Hoy en día sigue Sigue habiendo mucha información Igual Los minerales y cosas por el estilo Es como lo único que puedes encontrar supongo Naves espaciales, satélites, minerales Que tipo de cosas Que son como las típicas cosas que puedes ver acá Veamos Nada Es 100% Y creo que esa es la misión Y es en E.O.S. Efectivamente ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y a nosotros Un requerido de ID El Tempest también respondió Nosotros tenemos un cuidado en el sector No sé Esta fue la primera colonización que tuvimos No sé No sé No sé No sé No sé Puta, no sé, hay dos, ¿por qué habrían dos? Ya me acordé Vamos a ver qué es lo que pasa Fíjense que aquí Aquí no hay nada, esto lo podría vender, por decir así, y ya Y ya lo mismo Y ya Gracias. Esa es la comparativa inmediata del cambio que podrías tener, o sea, más daño, menos carga. Más que todo. Hay mucho tiempo que no vengo a EOS, la verdad. Entonces, esto, bueno, me muestra la pantalla, obviamente, de... Ahora, aparecieron estos depósitos ocultos que la verdad es que no... No tienen mayor interés... Eh... Pero los podría sacar si es que quiero, en este momento no los voy a sacar. La verdad. No los necesito, por ahora. Este terminal... Este terminal... Pero hay ojos en este planeta. No vimos mucho tráfico desde Orbit. Está ahí. Pero espero que puedas llegar adelante antes de que se vuelva a algo malo. Nos vemos pronto. Veamos. No puedo hablar... No voy a perder mi tiempo con ellos, por ahora. El jefe de ese terminal está mal. Está con problemas, no sé qué le pasa, la verdad. Y él es como el jefe de esto. Y él es como el jefe de esto. Gracias por venir. Sabía que estaría por eso. Necesito respuestas. Dije que hubieras hostiles en la zona. Hemos tenido raids. Con todos nuestros gizmos científicos esperábamos piratas. Pero no este. ¿Qué escucho, Bradley? Aquí es mi preocupación. Quizás los raids que hemos visto eran solo un decoy. Para que alguien pudiera hacer un poco de ruido en el Blackrock. ¿Tactical? ¿Quieres decir militario? Quiero decir, Rokar. Es por eso que llamé a ti en vez de levantar el alarme. ¿An ataque en nuestra primera opción? ¿No? ¿Puedes imaginar cómo reagiría el nexus? Eso es lo que los Rokar quieren. No soy nadie. Estoy seguro de que podemos verlo sin tener mucha atención. Tú eres la persona para el trabajo. Espero que estoy mal, Pathfinder. No quería traer este tipo de pensamiento a Andromeda. Seguirá a Blackrock 10. Transmitiré el punto de la nave para el señal. Y la verdad es que justo estamos por acabar el episodio. Esperamos. Algo rápido ahí. Rueda. Ven. 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 Pathfinder. Esta área puede ser minada por recursos. Puedes extractar minerales. Vaya tu interfaz de minera. Pfff. Estamos con el tiempo, como les digo. No sé si alcancemos a ver mucho de esto, la verdad. Bradley fue correcto. Rokar, en el sitio. Monitorando. Ellos mantendrán algo en reserva. Entendido. La verdad que... Vuelvo a decir, no me preocupa tanto... Un par de Rokar. Si son un par, no me preocupa con nada. Nada de lo mismo. Un par no hacen nada. Un par no hacen nada. A ver, los snipers son... La peor clase de Rokar que pueden haber. No. ¿Vuelvo? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los algo estaban buscando acá Ahora, ¿qué? Con el poco tiempo que nos queda, tengo que hacerlo lo más rápido Yo creo que es esto Yo creo que es esto ¿Qué? ¿Qué estás planejando? Usamos un beacón ¿Quieres un target? Vamos a dar uno En nuestro término Site-2 todavía está disponible Puedes transmitir desde el Com Array Bait y switch, es Site-2 Vamos Entonces ahora Tendría que dársele Ahí una Una especie de energía, por decir así Para que ellos ataquen ahí Y que Que piensen que Ahí realmente está la base Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten Bajo el video y los veo en un próximo episodio Aquí en Andromeda ¡Cuídense!